El Ministerio de Defensa ruso envió hoy un avión de transporte militar rumbo a Estados Unidos con equipamiento médico para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus. Según el gobierno ruso, se trata de la ayuda sobre la cual conversaron los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, durante la llamada telefónica realizada el pasado lunes. Este martes, Estados Unidos superó a China en la cantidad de víctimas mortales del nuevo coronavirus y es el país con un mayor número de contagios al superar los 188.000 casos. Rusia registró este martes un aumento de 500 casos, el mayor incremento hasta ahora de un día a otro, hasta un total de 2.337 infectados, de los cuales 1.613 están en Moscú. En total en el país han fallecido 17 personas por el COVID-19, 11 de ellas en la capital, epicentro de la enfermedad. El mayor número de casos detectados se debe en parte al incremento de pruebas en Rusia, donde más de 200.000 personas están actualmente bajo observación médica debido al COVID-19. Gracias. 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 Gracias.